Las FARC dinamitaron un puente en Policarpa, Nariño, sede de una de las zonas campamentarias de paz y hoy sus habitantes tienen que arriesgar su vida si quieren pasar al otro lado. Arriesgando su vida en esta tarabita, muchas personas atraviesan el río Mira. Todo porque hace 18 años las FARC dinamitaron el puente que comunicaba al municipio de Policarpa con la capital nariñense. El pasaje cuesta 2.000 pesos y 7.000 con moto. Hay días que pasan hartos y días poquitos, ¿no? Cuando pasan hartas personas por ahí unas 30, 20. Este paso acortaba a 98 kilómetros el desplazamiento desde el municipio hasta Pasto. Si no se va por aquí, ¿cuánto tiempo demoraría? Hay dos horas más, dos horas y media, tres. Hoy, ese mismo recorrido es de 148 kilómetros debido a que los carros de servicio público deben dar la vuelta por Remolino para tomar la carretera Panamericana hasta la capital de Nariño. Esta es una vía que la ocupan para acá, Policarpa, para pasar para abajo, trabajadores. Entonces, por aquí es más cerca, anda la gente. La alcaldesa de Policarpa dijo que como parte del proceso de paz, las FARC deben mostrar gestos de buena voluntad para resarcir a quienes han sido víctimas de las acciones en el marco del conflicto armado. El proyecto lo tenemos elaborado. Es un proyecto de aproximadamente 2.500 millones de pesos en donde esperamos que la unidad para las víctimas nos haga esa reparación colectiva. Responsabilizamos a los grupos al margen de la ley que acabaron con la poca infraestructura que teníamos en el municipio. La mandataria le pidió a la FARC que una vez se dé inicio al día D, empiece la reconstrucción de este puente para que cuando transcurran los 180 días en la zona de Real, serán ellos mismos los que hagan la inauguración entregándoselo a la comunidad.